En buen estado se encuentra la malla vial que conduce hacia el Bajo Cauca, el nordeste antioqueño, la costa, los santanderes y la ruta del sol. Tengan cuenta, si usted se va a movilizar al Bajo Cauca antioqueño, hacerlo en compañía de las caravanas por la vida dispuestas por la Policía Nacional. Aunque el flujo vehicular por la mayoría de estas vías está normal, en el Bajo Cauca la situación de movilidad es compleja, debido a las protestas de mineros que no cesan en la subregión. Por ahí caen por otra parte, que busquen por la parte de Urabá o por aquí por, sí por Urabá, tiene que ser por Urabá o por Puerto Berrío, pero hay que no se meta nadie. Está difícil la situación por ahí. Las autoridades están implementando las caravanas por la vida para acompañar y garantizar la seguridad de las personas ante los problemas de orden público que hay en la subregión del Bajo Cauca. Por su parte, los conductores que transitan hacia otros destinos como la costa y Santander no han tenido percances por deslizamientos y se han encontrado con buen flujo vehicular. Actualmente está bien, ya le repararon unos hundimientos que tenía allá abajo. Sí, mucha policía. ¿Y eso cómo lo hace sentir a usted? Más relajado, más tranquilo. Por la seguridad. En los seis ejes viales del departamento hay 400 uniformados para garantizar la seguridad de los viajeros. La policía también hace presencia en Girardota, municipio que ya comenzó a recibir la llegada masiva de turistas. La programación para esta Semana Santa es variada en el Santuario del Señor Caído. Por eso, esperan la llegada de aproximadamente 8 mil creyentes a este templo religioso. Como es de costumbre en cada Semana Santa, Beatriz Molina compró una vela blanca para hacer sus peticiones y agradecer al Señor Caído. Son muchos los milagros que nos ha hecho el Señor Caído. Muchos, muchos. Por ejemplo, que mi hermano ahorita esté limpio de la drogadicción y una de las tías que tenía cáncer, también la trajimos donde el Señor Caído. Y lleva dos años sin ningún problema con su cáncer, está tranquilo. Así como ella, se espera que 18 mil visitantes lleguen a este territorio para vivir una Semana Santa inolvidable. Y quienes no puedan ir hasta Girardota, podrán disfrutar de las ceremonias religiosas a través de la virtualidad y las redes sociales de este templo. El jueves que vamos a tener la apertura de nuestro templo desde las 2 y 30 de la mañana. Tendremos eucaristías a las 4 y 30, 6 y 30, 8, 10, 12 del día. Y eucaristía solemne a las 4 de la tarde. Tendremos la eucaristía del lavatorio de los pies y a las 9 de la noche la procesión también. Los párrocos del templo recomiendan tener cuidado con las pertenencias personales y los niños durante la Semana Santa, pues algunos aprovechan las celebraciones para hacer de las suyas. Los comerciantes de Girardota esperan que sus ventas se incrementen hasta en un 90% con la llegada masiva de turistas. Hace más de 31 años que Roselina Naranjo tiene su negocio de figuras religiosas en el municipio de Girardota, el cual le ha permitido sacar adelante a su familia y este año espera que sus ventas se incrementen. Nosotros nos preparamos con las estampas, el escapulario, la novena, el señor caído, las camándulas y no faltan los velones. A pesar de que ha tenido que subir los precios en algunos de sus productos, afirma que Dios la ha bendecido, pues sus ventas no se han reducido. Otros comerciantes se prepararon adquiriendo un mayor número de insumos. Los tres meses anteriores, los tres primeros meses del año son un poco difíciles para todo el comercio en el municipio de Girardota, pero en el mes de abril y sí que es cierto con los días de Semana Santa, logramos cubrir todos esos gastos. Con los brazos abiertos, el municipio de Girardota espera la llegada masiva de visitantes durante esta Semana Mayor. ¡Gracias!